Pero el martes próximo hay jaguar con audio ¡Miren el tamaño de esos cuantos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Les voy a dar un anuncio gratis Para... El próximo martes del jaguar Al ganarse, como quien dice, la mitad del amparo Vamos a anunciar un nuevo audio Pero... El juez El señor El señor Lord Brother Dijo que no se podía Que ya el juez, que ellos habían ganado el amparo Que ya no se podía hablar No, no podemos usar recursos públicos Entonces para... Pero podemos seguir poniendo los audios Porque también, muy bien defendido por nuestro consejero jurídico y el equipo Pues apelamos al derecho a la información que tienen los ciudadanos Cuando son figuras públicas Por lo tanto, volvimos a subir ya todos los videos a nuestra red personal Que se habían tenido que bajar Y para que no digan que usamos recursos públicos Pues allá en la casa Que es su casa Que fue la casa de mis padres Como yo les dije, yo no me voy a hacer casa Ni voy a comprar caballos Ni Lamborghinis Así que en esa misma casa Ahí vamos a hacer el jaguar Sin usar absolutamente ningún recurso público Con mis sobrinos Con mi familia Y con los voluntarios que quieran ayudarnos Pero el martes próximo Hay jaguar con audio